Y mira, mira esta belleza, mira la probabilidad que hay, oye, no te lo pierdas, esta es el 10 de copas, la probabilidad que hay de que ustedes vuelvan a estar juntos, ahí se ven todas las probabilidades. ¿Cómo están? Espero, aspiro que les esté yendo súper bien hoy en el día de hoy. Vamos a ver lo que nos quieren decir las cartas hoy día con respecto a esa persona especial. ¿Cómo está? Es que han mejorado las cosas, realmente han mejorado. En verdad estamos en las mismas condiciones, estamos igual que siempre. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Vamos pues entonces a ir sacando carticas, me incluo bien, y ¿qué nos quieren decir esas personitas especiales que tenemos en nuestra mente? Veamos, vamos a hablar solamente de esa persona y ya tú serás quien tomes decisiones al final de todo, ¿ok? Así que vamos a ver lo que nos dicen. Wow, ya esta carta me está hablando mucho, 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 mucho de lo que esta persona está sintiendo. Es una persona que de verdad sí se ve que tiene cierto sentimiento, y no un cierto sentimiento. No es cualquier sentimiento, no es cualquier sentimiento, un sentimiento de amor puro, un sentimiento que va mezclado con la amistad, con la comprensión. Es una persona que en verdad, como desea estar siempre contigo. Una persona que en verdad, como desea estar siempre contigo, una persona que en verdad, como desea estar siempre contigo. Una persona que no se va a quedar tranquila hasta no obtener realmente lo que quiere. Es una persona que si es la primera vez que va a estar contigo, o que es una relación nueva, o alguien que estás conociendo, déjame decirte que esa persona va a hacer cualquier cosa que sea necesaria para poder estar contigo. Una persona que ya te ha metido en su sangre, en su alma, en su ADN, te le has metido en todas partes. Y es una persona que definitivamente no deja, no deja de pensar en ti, pero ni un solo instante. Si es una persona del pasado, poniéndole tú el caso, es una persona que se dio cuenta realmente de las cosas que quiere ahora, de lo que quiere contigo. Vamos a ver de todas maneras aquí un oráculo para ir un poquito definiendo esto. Bueno, ya te digo, se cayó esto. Vienen mensajes de lejos para ti. Son mensajes que pueden estar llegando de esta persona en cualquier momento. Vienen mensajes para ti. Y aquí dice que promete no volver a fallarte. Puede ser, como te digo, una persona del pasado que se está dando cuenta realmente el tipo de amor que tiene por ti. Ahora sí que se está dando cuenta realmente de los sentimientos que tiene esta persona. Y es que con esta carta, pues no hay ningún tipo de duda, porque justamente de eso es que se trata. Preguntar cómo está esa persona con respecto a ti, qué sentimientos tiene y qué piensa de ti esta persona. Estoy tomando café. Mira, es alguien que quiere definitivamente, quiere materializar la relación de nuevo. No hay duda. No hay duda. No puedo poner esto ni echar esto por la borda. Como decir, ni decir una cosa que no es, porque lo que estoy viendo aquí está bastante, bastante claro. Van a llegar a ti mensajes, porque el paje es el mensajero. Vienen mensajes de ti de lejos o digamos energéticamente de lejos, porque ustedes a lo mejor ahorita no están juntos, probablemente. Y es una persona que quizás viene ahora a luchar y a decirte que promete no volver a fallarte. Mira, pues aquí lo estoy viendo. Mira quién está llegando acá. Justamente esta persona está vestida como el rey de bastos y quiere venir a trabajar duro por esa relación. El basto es trabajo. El basto son proyectos. Y esto es lo que quiere esta persona ahora para contigo. Y sí, también te lo digo. Esta es la carta de las de los mensajes o de la no de los mensajes no del del consejo o de la advertencia. Y te están diciendo no te preocupes. Esta persona se baja de su altar y viene de nuevo a buscarte, hablar contigo, a pedirte quizás una reconsideración. Quizás pedirte una reconciliación. Quizás pedirte que por favor lo pienses de nuevo antes de darle quizás una respuesta. Que está dispuesta, súper dispuesta esta persona a luchar por la relación hasta las últimas consecuencias. Es alguien que de verdad te quiere tener consigo. Es una persona que siente ciertos celos de no saber dónde puedes estar. O es una persona que nada más de imaginarse que puedes estar con alguien le quiere dar como quien dice la chiripiolca. Así que es una persona que en verdad siente, te siente por todas partes de su cuerpo. Es así como que si salieras tú por todos los poros de su cuerpo. Sí que te lo digo. Sí, señor. Es alguien que de verdad no ha dejado, en ningún momento no ha dejado de pensar en ti. Sí que te lo digo. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué se rompió la relación? Vaya usted a saber. Lo cierto es que esta persona no deja de pensarte. Vamos a sacar aquí, vamos a hacer aquí una pirámide. Y quiero ver aquí qué otra cosa más nos quieren decir. Mira, aquí está la reina de copas. La reina de copas está esta persona bañada o vestida con la energía de esa reina. Y está diciendo definitivamente que a pesar de los pesares, a pesar de las preocupaciones o de la cantidad de, como te digo, de peleas que ustedes hubiesen tenido, de controversias, de no ponerse de acuerdo en algunas cosas, qué sé yo qué. Igual viene la justicia para ajustar realmente esta situación. Una persona que se siente bastante cansada y que el gran error de esta persona, a pesar de todo o a pesar de tantos errores que pudo haber cometido tú y esa persona, claro, es que se fue esta persona con copas de amor todavía. Y ahí es donde está el quiebre, ahí es donde está el rollo, que esta persona se fue con muchísimas copas de amor y la dejó, mira, una que otra que se cayó, puede ser porque había alguna decepción o porque peleaban mucho. Otra copa es porque a lo mejor tú le dijiste montones de cosas y esta persona se sintió que de aquí no había amor, por ejemplo, pero las demás copas están completamente llenas. Y se fue muy triste, de todas maneras, así se haya ido por su cuenta. Pero esto era algo que de verdad se estaba viendo venir desde hace rato y que quizás hacía falta era una un espacio, una lejanía, una una distancia. Y sí, claro, esta persona, a pesar de los pesares, a pesar de que se fue con copas, pero mira el sol radiante saliendo al fondo y aquí está ese sol radiante que es lo que esas personas sienten por ti. Ok, así que al final de cuentas, lo que sale aquí es que hay una gran claridad. Esta persona, que eso es lo más importante, por cierto, estar claro en lo que se quiere ahora, sea irse o sea quedarse, pero hay que estar claro en lo que se quiere. Cierto, sigo tomando café. Entonces, vamos a sacar ahora la parte que corresponde a esa visualización a futuro y vamos a trabajarlo con estas cartas de viceversa, que por delante y por detrás las cartas están. Hay imágenes por los dos lados. Vamos a ver qué nos dicen las cartas aquí, estas cartas. Vamos a ver, saquemos entonces cinco cartas. Ya, empecemos. Mira, esta persona definitivamente mirando hacia el futuro se está dando cuenta que realmente hay que hacer un cambio de ciclo. Una persona que necesita definitivamente, como decir, pedirle permiso a sus seres internos para hacer esos cambios de ciclo que necesita hacer si realmente quiere ser feliz contigo. Esta persona aquí con la reina de 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 pentáculos está queriendo entonces materializar de nuevo la relación. Esta persona no hay duda, sabes? Y mira, mira esta belleza. Mira la probabilidad que hay. Oye, no te lo pierdas. Esta es el 10 de copas. La probabilidad que hay de que ustedes vuelvan a estar juntos. Ahí se ven todas las probabilidades. Sí, es una persona que en verdad se ha sentido bastante cansada. Una persona que ya es hora de que tome le tome las riendas de su vida como debe ser. Porque si es que está cansada ya quizás de divagar, de ir para allá, para acá, de no saber exactamente qué querer. Pero ya, ya, ya está más que clara esta persona. Y si mira el 4 de de oros, igual que el 4 de oros que está por aquí. Por ahí lo vi. No sé dónde anda. Ok, por ahí hay un 4 de oros. Ah, está aquí. Igual le está saliendo. Como vamos a decir, como como consejo, que es una persona que no se va a dejar. Una persona que va a buscarte, que va a estar no persiguiéndote, no? No, pero sí que va a estar insistente contigo porque no quiere que nadie, absolutamente nadie vaya a poner un dedo encima o que nadie vaya a ocupar el lugar que una vez en algún momento tuvo esta persona. Esta persona, por eso, necesita volver. Los celos le remuerden. Aquí me sale ya dos veces en tantas cartas que he sacado. Me ha salido, me ha repetido justamente esa carta. Así que ahí te voy dejando, pues, con esa carta. Y mira el corte. Qué belleza. Mira, el sol otra vez saliendo acá. O sea que son cartas que se repiten. Son cartas que me están ratificando. Que realmente esa persona necesita volver por muchísimas cosas, porque de verdad se está dando cuenta para dónde es, porque realmente a lo mejor te cometió un error, cometió una falla contigo, se arrepiente y ahora quiere redimir esa falla. Que lo que hay muchas posibilidades de que esto se dé definitivamente. Así que qué te puedo yo decir? Ahí nos estamos viendo, pues, en un próximo video. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Un besito y los quiero un montón. Bye.